¿Cómo le va, Inge? ¿Yona? ¿Bien? Bueno, de estas tres... Perdón, ¿no? Pero la chica se me sentía así como, ¿no? ¿No está como... Gracias. ¿Desabrigada? No, no me lo suena nada. Hace calor. Hace calor. ¿Qué puede decirme de estas delincuentes? ¿Cómo nos llamó? De todo le puedo decir, ingeniero. De esta queda peor. Sí, 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 sí. No cabe ninguna duda. Gabriela Romero. Bueno, sí, sí, la he visto con un señor de la mano. Supongo que será el mismo de la semana pasada. Quiero pensar. No, no era el mismo. Quiero pensar. ¿Edad del señor? A ver si sabe calcular. A ver si sabe calcular. 45 años. Aproximadamente. Me parece que se le fue. ¿Sabe que estaba mirando, ingeniero? No tiene tanto. Estaba por el centro caminando. Ah, puede ser. Corsetería. ¿Y qué encajes, ingeniero? ¿Estaría planeando algo? ¿Para la noche? Está bien, está bien. Por favor. Puede ser. Si el señor tiene plata, hay que aprovecharla. Estaba muy, muy frescamente, ingeniero. Sí, qué buchona que es. Todo le va a contar. Aquella que es mejor perderla. Mabel Colombo. Mabel Colombo. ¿Pude confirmar? Sí, sí. ¿Pude confirmar que otorga entrevistas fuera de hora? Sí. Solo a clientes especiales con tarjeta dorada. Ah, yo no lo sé. Me mandan. Ah, dorada. Son amigos de Linge los que tienen tarjeta dorada. Son amigos. Así que, nena, no podés ayudar. Pero no con tarjeta dorada. Pero ¿cómo, nena? ¿Cómo, nena? ¿Qué hiciste, nena? Atrevida. Ah. Pero tú eres una buchona. ¿Con quién es buchona, Mabel? Sí, soy buchona. Y a Karina no tengo nada que informar esta vez. Nada. Se han votado. No, no podés creer. Se han votado.